Ya está en manos del gobierno el informe final sobre Marea Roja y que da cuenta de las causas del fenómeno y su posible influencia derivada del vertimiento de salmones muertos en alta mar. En la Intendencia de los Lagos en Puerto Montt y durante una hora de reunión a puertas cerradas, representantes de la Comisión de Expertos entregaron a las autoridades las conclusiones al inusual y agresivo fenómeno que afectó el borde costero oceánico de la región de los lagos. Este es un informe absolutamente serio, respaldado por la Academia de Ciencias, donde se congregaron científicos de universidades a lo largo del país y también tuvimos apoyo extranjero de tal manera de que me parecería errado contradecir algunas de las conclusiones, toda vez que de verdad nosotros como gobierno nos ponen mucha tarea. La conclusión de este estudio en general tiene que ver con las condiciones especiales que tuvimos climatológicas y oceanográficas para que el fenómeno de la Marea Roja fuera lo fuerte que fue. Consultada por la prensa, la autoridad aseguró total transparencia la investigación ejecutada por la Comisión de Científicos, esto en relación a las críticas de ONGs y parte de la sociedad civil chilota que advirtieron que la industria salmonera sería exculpada del fenómeno vivido durante el primer semestre. Nosotros encargamos un estudio a connotados científicos que no trabajan para el gobierno, trabajan para Chile, haciendo investigación científica para Chile. Y en ese contexto ellos han concluido aquello. Nosotros no tenemos y no influimos en ninguna de las recomendaciones ni en el proceso del estudio. El documento plantea 12 recomendaciones de las cuales Pia Argentini indico que serán estudiadas sin especificar plazos o costos involucrados para su ejecución. Nosotros hemos recibido el informe hoy día, de tal manera que sin perjuicio que desde antes ya estábamos tomando medidas y ya nos habíamos adelantado la petición del presupuesto 2017 para contar con recursos para algunas de las cosas que salen como recomendación, nos parece del todo responsable. Esto se está entregando en Santiago en simultáneo, poder tener una reunión entre pesca, economía, las regiones involucradas, de tal manera de ver cómo en colectivo abordamos todo el resto de las recomendaciones. La autoridad reconoció que hay tareas de monitoreo y prospección por abordar. Este fenómeno, como los terremotos, no los podemos predecir, pero sí podemos mitigar sus efectos, planteó la subsecretaria de Economía, adelantando que en enero del próximo año se contemplará un plan de reconversión productiva y se invertirá en instrumental para el monitoreo de la marea roja. ¡Gracias!